En serio que no puedo ni contarte, estoy llorando de la alegría. Ayer andaba suelto en Buenos Aires, hoy ando preso de una utopía. Ayer dijeron que allá en Cana un almirante, no sé si es suerte o es ironía. Pero sí sé que de un tiempo esta parte ni se esperaba, ni se creía. Quiero que sí, que la bandera no tenga un sol. Quiero que tenga una caldera, rayos de luz, vuelvan a escena. Y las abejas, que vuelvan a las colmenas. Espero que los hijos, que las madres, que los pañuelos sigan de gira. Que la plaza de mayo no se canse, de aquellos jueves, de esta rutina. Sigo cazando sueños en el aire, nada de duelo, pura semilla. Los dueños de la vida, los amantes, siguen mirando por mis pupilas. Quiero que sí, que la bandera no tenga un sol. Quiero que tenga una caldera, rayos de luz, vuelvan a escena. Y las abejas, que la bandera no tenga un sol. Quiero que tenga una caldera, rayos de luz, vuelvan a escena. Y las abejas, que vuelvan a escena. Quiero que sí, que la bandera no tenga un sol. Quiero que tenga una caldera, rayos de luz, vuelvan a escena. Y las abejas, que vuelvan a escena.